¿Cómo están, estimados amigos? Soy Jorge Cieza de León, Director Ejecutivo de Alar. Me encuentro en la Universidad Nacional de Investigación Estatal de Bélgara, una de las mejores universidades de Rusia. Me acompaña el Vice-Rector de Relaciones Internacionales, Decano de la Comunidad Internacional, Mijael Alessandro Chubitzin. Con esta universidad, Alar, ya trabaja desde el año 2002. Estamos muy contentos con esta universidad, con centros de investigación fabulosos. Quisiera conversar con él para que nos cuente cómo ha ido esta colaboración. Mijael Alessandro Chubitzin, ¿cómo ha ido esta colaboración con Alar y su trabajo con latinoamericanos estudiantes? ¿Cómo se sabe que todo el año de la Universidad Nacional de Estatal de Bélgara? ¿Cómo se sabe que la universidad es la universidad de Bélgara? en Rusia, en Latinoamérica, en Perú, en Columnia, en Bolivia, en Ecuador ya hace muchos años. Y estoy contento, que los estudiantes de Latinoamérica, no importa de qué país, Ecuador, Perú o otros países, que nos enseñaron y que se volvieron ahora. Y yo sé, que los estudiantes получaron buenas trabajadoras, que hicieron una buena carrera profesional y que trabajaban buenos dinero. Entonces, por lo menos, me es muy agradable entender, que el diploma de nuestro universitario позволió a los estudiantes y a los chicos de Latinoamérica, tener un buen lugar de trabajo y un buen trabajo. Gracias. En el transcurso de nuestras conversaciones hemos discutido algunos proyectos que esperamos traigan muchas mayores posibilidades para los estudiantes de Latinoamérica. Voy a comentar respecto con el decano. ¿Cómo veis la perspectiva de nuestro SATUR y la perspectiva de la latinoamericana de Latinoamérica? Bueno, yo solo quiero decir, que en Rusia hay mucho un universitario, que en Rusia hay mucho conocido, que en Rusia hay mucho conocido, que en Rusia hay mucho conocido, que en Rusia hay mucho conocido. Unsehen de los universitarios en Rusia en Rusia, pero en Rusia hay muchas nuevas universidades, nuestras universidades, un sistema de profesión de profesión y nos agregó la reforma de profesión y apos un profesor de profesión, que tallian las profesiones de profesores, que proporciona la gente que se hace mejor que se haga su trabajo. ¿De quiénes se han ido? ¡De acuerdo! Hay dosos de los universitarios. Hay dosos de los universitarios de los universitarios. Pero hay dosos de los universitarios oficiales, y hay 40 de los universitarios. Y, en cuanto a los universitarios de Belgovoros y Ecclesiastes también se han ido a los universitarios de estos universitarios. Y se llamaron por eso el universitario nacional. Bueno, estimados amigos, no tengo más que simplemente, como se dice popularmente, firmar, refrendar lo que acaba ¿Cuál es el comentario del rector? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.